En nuestra gala 2017, Francisca, junto a Rubén Campos, estamos muy contentos, estamos muy alegres de haber llevado hasta sus hogares, por supuesto, esta gala 2017, Francisca. Yo creo que la gente lo ha pasado súper bien, los que han estado acá, desde muy temprano, ya la una de la tarde las graderías estaban llenas, la gente que está desde los edificios mirándonos, todos en su casa que nos han acompañado con una tremenda sintonía. Y les quiero decir que la Manicam este año, Manicam is Essie, por supuesto, eligió a una ganadora, quien, según Essie, tenía las manos mejor hechas y más complementarias al look que usó hoy día. Y te quiero decir que hay ganadora, Rubén. No te puedo creer quién es. La ganadora de la Manicam Essie de este año es nuestra querida Carmen Gloria Arroyo, que hizo un juego muy interesante con sus uñas, con los accesorios que ocupó, y se va a ganar una espectacular maleta, esa que estamos mostrando aquí, que tiene gel couture Essie con 18 tonos, que van desde los rosas suaves a rojos intensos, hasta los colores de tendencia en este verano, más, por supuesto, el top coat que otorga brillo y un acabado gel de lujo. Experimenta tú también la alta costura en tus manos junto a gel couture de Essie, diseñado para vestir tus uñas con un acabado profesional y por hasta 14 días. Así que felicitaciones, Carmen Gloria, por este regalo de Essie. Yo voy a aprovechar de agradecer porque Essie también me hizo las manos hoy, pero Carmen Gloria nos superó a todas. Felicitaciones por eso. Muchas gracias, Francisca. Y mire quién está entrando ya a nuestra alfombra roja. Los conductores, los animadores oficiales... Los anfitriones. ...del Festival de la Canción de Viña del Mar 2017. Ahí está Carolina de Moras, Rafael Araneda, que ya empiezan a caminar por esta alfombra deslumbrante, estupenda. Carolina, Rubén, por favor. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. No tengo palabras. Espectacular. Es un vestidor de cómeda, la impresión. Es un vestido de pato moreno. Bueno, Carola de Moras, como siempre, estupenda. El vestido es metalizado completamente. El pelo se lo hizo Enrique López. Y el maquillaje, Raúl Flores, que siempre acompaña a Carola en viña. Y Rafael Araneda, por supuesto. Me imagino que con un smoking completo, negro de lana y seda, corte italiano. Camisa de etiqueta y humita de raso de seda. Todo eso de Sergio Arias, que acompaña a Rafa en la gala y en todas las noches en la Quinta Vergara. Esta es una pareja. La verdad que se ve bella. ¿Sabes qué, Rubén? Yo quisiera hacer un detalle. Carola de Moras es una mujer muy alta. Y sin embargo, ya tienen tanta experiencia, tanto fiato, ambos juntos, que no se nota. No opaca a Rafael para nada. Hacen una pareja linda, caminan bien. Ya se conocen, ¿ah? Y se conocen. Qué bueno. Eso es importantísimo. Quedaste sin palabras porque es muy bonito lo que estás viendo. Bello. Bello. Pato Moreno, lo felicito. ¿Es el vestido más lindo que viste hoy? Sí. ¿Está dentro de los más lindos o es el más lindo? Está dentro de los vestidos más lindos. Es el más lindo. Es el más lindo para Rubén. Bueno, Rubén ya dio su deredito. Entonces, para él, el vestido más lindo de esta gala es el de Carola de Moras, el de Pato Moreno. Es espectacular el vestido, Fran. Desde acá se puede apreciar, además, que es maravilloso. La caída del vestido es increíble. Ahí está junto Rafael. Como tú dices, hacen una muy linda pareja porque ya están muy afiatados, ya están muy encariñados. La gente donde los ve le pide el beso, oye. Pero, ¿sabes qué? Ellos están encantados. Se caminan en esta alfombra con una confianza. Con un carisma increíble y espectacular. ¿Rubén está impactado? Sí, es que el movimiento del vestido de Carola es espectacular. Espectacular, Rubén. Muy lindo. Además, está totalmente dentro de las tendencias metalizadas. No es un plateado, es un pewter, es un peltre. Y eso lo hace más bello aún. Cada vez que veo a Carola de Moraz en la sombra roja de Viña, digo, menos mal que ella es la que cierra la gala. Porque a la hora que la abre, mejor nos vamos todas para la casa, nos guardamos, nos ponemos un polerón y un buzo y prendemos la tele para mirarla. Porque, francamente, ese es un vestido que igual solo Carola de Moraz. Espectacular y fue la de serie. Muy bien, Rubén Campos, Carola te ha elegido ya el mejor vestido para él de esta gala. Ha quedado sin palabras. Y haciendo una pareja perfecta con Rafael. Increíble, ya el fiato se nota. Junto es todo, Carola. Muchas gracias por el aguante. Llegando a esta hora a cerrar esta gala. Sí, la verdad que ha sido largo, pero la verdad que bastante bueno, exitoso. Vimos a todos los rostros de todos los canales, de nuestro canal, bueno, todo el espectáculo. Y agradecer la sintonía, que nos hayan acompañado, los comentarios. Y sobre todo la gente, ¿ah? Hoy día pasábamos haciendo deporte por acá y la gente estaba instalada con sus paraguitas y aguantando el sol. Así que muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este gran evento. Más de 12 horas la gente está aquí, Rafael. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Sé que tienes ganas de decir las palabras. Gracias, Julio. Tremenda transmisión. Decirle a todo el público que esta noche es tremendamente especial porque inició esta gala con los bomberos. Nos emocionamos viéndolo desde el hotel. Me imagino que todos los chilenos también. Que esta gala sirva para saber que los bomberos enfrentan día a día algo tan peligroso como el fuego, que es la falta de recursos. Eso debe cambiar. Espero que después de esta gala de muchas acciones a nivel país, ese flagelo, esa manera de tratar a nuestros héroes cambie. La falta de recursos de bomberos debe ser modificada. Ellos son nuestros héroes y para ellos es esta gala. Muchas gracias por la solidaridad. Estamos felices por la tremenda campaña que hemos podido realizar. Gracias a ustedes. Son más de 10.500 millones de pesos comprometidos para el desafío Levantemos Chile. Un aplauso para todos los chilenos que anónimamente y empresarios también se la han jugado por reconstruir Chile y también por reforestarlo. Muchas gracias a todos ustedes y que siga la fiesta durante los días de festival. Claro que sí, Rafael. Muchas gracias por tus palabras, Carola. También está muy guapa. Le vamos a dar el doble beso a Carola, Rafael, que circula por todo el mundo. Después, el doble beso ya es tradición de esta gala. Así que le regalamos este momento al mundo. Oye, desde el día lunes va a haber una página web para que ustedes de Arica Magallanes puedan colaborar rematando todos los vestidos. Este vestido también se remata, por supuesto, los zapatos y todos los vestidos que quieran de toda la colección que vamos a poner sobre el festival. Así que ya saben, está a disposición. La idea es cooperar. Si ustedes no quieren colaborar un vestido, también puede aportar a través del Banco Chile. Pero ahí está la página www.desafiorematesolidario.com. Como ya lo saben, todos los vestidos maravillosos que fueron donados en esta gala, usted los puede tener en su casa. Y algo muy importante. Hay un bombero que en estos momentos sigue luchando por su vida en el hospital de Chillán. Hablo de Felipe Romero. ¡Wipe! Para ti este aplauso. Todo para tu novia, todo el cariño para tu familia también. ¡Arriba, arriba, Wipe! Ahí está Rafael, ahí está Carolina. Que se van a su punto de prensa porque para ellos comienza esta labor. Por favor, Carola, estás realmente hermosa. Ahí comienza la labor de ellos de ponerse frente. Puede usted ver a través de esta cámara aérea. Puede ver cómo Rafael va a tomar su lugar junto a Carolina para hablar con toda la prensa nacional e internacional. Así es, Julito, ya vemos a toda la prensa acostada, por supuesto, esperando que lleguen los animadores de Viña, que son finalmente los dueños de casa, quienes cierran esta alfombra roja que ha sido bastante extensa en esta oportunidad, pero que ha tenido, como decía el Rafa, mucho de solidaridad, mucho de homenaje a nuestros bomberos. Es importante, Chilevisión comenzó esta campaña durante la tragedia y no hemos bajado los brazos. La cuenta sigue abierta, seguimos trabajando con Desafío, Levantemos Chile, para poder reconstruir todas esas casas, todos esos lugares, Rubén, que quedaron en el suelo. Exactamente. Ha sido una linda gala, me parece. Muy linda. Un poquito fría, para mi gusto, nosotros que estamos sentados aquí no nos podemos mover mucho, pero hemos visto harta, harta moda, harta tendencia. Vamos a comentar de eso, por supuesto, mañana en Maldita Moda. Vamos a elegir, ya le pese a quien le pese, a la mejor y a la peor vestida o vestido, en este caso creo que los hombres también se lucieron. Mañana en la mañana, desde muy temprano, las pantallas de Chilevisión están todas en Viña. El matinal, Zabingo, fiebre de Viña, Maldita Moda, prensa, está todo Chilevisión. Desde nuestro presidente, aquí. Francisca, te quiero decir algo, yo también quiero hacer una donación. Ay, Rubén, qué bueno, cuéntame. Esta gala solidaria, yo quiero donar el vestido transparente que usó Cecilia Boloco en el año 2007. Bueno, ya saben ya entonces, a partir del lunes, en este Remate Solidario, que es www.desafiorematesolidario.com, también pueden encontrar el mítico, histórico, vestido transparente de Cecilia Boloco, hecho, por supuesto, por Rubén Campos. Bueno, ya Rubén Campos le ha puesto la pieza de culto que faltaba a este remate, ¿ah? Te lo agradecemos, Rubén, de todo corazón. Gracias, Julio. Extraordinario, encantado. Extraordinario tu aporte por lo que significa, ¿ah? Por lo que significa para ti también. Vamos a cerrar esta gala agradeciéndole a ustedes por su sintonía, por su cariño, a toda esta gente que está más de 12 horas con nosotros acompañándonos, y por supuesto, a todos los que pasaron por la alfombra y a todos ustedes que nos acompañaron esta noche. A todo el equipo de Chilevisión, a todos los sonidistas, tramoyas, camarógrafos, a nuestro equipo, encabezado por Carlos Valencia, y a toda la gente que hace posible que esta gala exista. Francisco, un beso gigante para ti. La verdad es que, Francisco... ¿Escuchemos las palabras de Rafa y Carola, Julito, antes de despedirnos? Claro que sí, vamos. Sí, y sí. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Julio César, también, que han estado al pie de esta sintonía. Muchas gracias a la prensa que está acá presente, que han estado toda la tarde ahí viendo desfilar a cada uno los rostros maravillosos en esta gala fantástica, espectacular, diferente, con este sentido solidario, manifestando en realidad el valor y la importancia que tiene para nosotros Bomberos de Chile. Damos el puntapié inicial a este gran Festival de Viña 2017. Estamos felices de contar, como todos los años, con cada uno de ustedes, Rafa. Así es. Agradecerles a todos y a cada uno la presencia. Desearle a los medios de comunicación que tengan un buen festival. Así esperamos nosotros. Darles la posibilidad que cada uno de los medios pueda disfrutar de esta fiesta, no solamente aquí en Chile, sino que en toda Hispanoamérica. Agradecer la transmisión en vivo que están realizando los amigos de TNT y de HTV. Para todos ustedes, muy buenas noches. Ahora pasamos a disfrutar al salón principal con todos los invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que el principal problema, el principal riesgo que siguen enfrentando nuestros bomberos es la falta de recursos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Ahí estaban las palabras de Carolina y de Rafael, Francisca, para despedir, para cerrar nuestra gada. Los agradecimientos a todos. Francisca, Rubén, muchas gracias. Gracias, Julito, a ti también. Y por supuesto, nos vemos mañana desde las 6 de la tarde en Fiebre de Viña. Un beso gigante a la Carola, a todo el mundo. Gracias, Julio. Gracias, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su sintonía, por su cariño.